Inaugura la CEDH Chihuahua Biblioteca Pública, expresa la CNDH preocupación por violencia, ilegalidad e impunidad en México. En información internacional, 18 millones de personas viven bajo esclavitud moderna, señala Ban Ki-moon, y marchan en más de 60 ciudades por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Estas son las breves de los derechos humanos, quédense con nosotros que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio informativo de los derechos humanos. Comenzamos con las noticias. Hoy, en punto de las 10 de la mañana, se llevará a cabo la inauguración de la nueva biblioteca de la CEDH Chihuahua en el marco de la celebración del 24 aniversario de la institución. Este nuevo espacio facilitará los trabajos de investigación y de consulta que se realicen en el estado de Chihuahua en materia de derechos humanos. Cabe destacar que la biblioteca se conforma por un espacio de 36 metros cuadrados y alberga un acervo cultural de más de 5.000 textos relacionados con los derechos humanos, los cuales estarán a disposición del público en general. La CEDH hace la atenta invitación a la ciudadanía para que juntos inauguren este nuevo espacio de consulta. CEDH expresa la CEDH su preocupación por la violencia, ilegalidad e impunidad imperante en México e insta a las autoridades la rigurosa aplicación de las leyes, así como la capacitación de sus cuerpos de seguridad para que no se permitan actos anarquistas y de barbarie como los que se han presentado en tiempos recientes. Subraya, además, que como institución autónoma del Estado mexicano, en ella tiene cabida todas las voces y todas las perspectivas que se unen a favor del interés superior que significa la defensa de los derechos humanos y el trabajo por México. A un mes de finalizar el año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua ha emitido 17 recomendaciones a diferentes dependencias e instituciones académicas, siendo la Fiscalía General del Estado la que mantiene más suma de estos casos, con siete recomendaciones, seguida de la Dirección de Vialidad y Tránsito y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, con dos recomendaciones cada una. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California apoyará un programa de liberación de internos e internas del Cerezo de Tijuana que llevará a cabo la diputada local Miriam A. John Castro. Dicho programa planea el pago de fianzas de más de 25 jóvenes, hombres y mujeres que hayan cometido delitos menores y mantengan buena conducta. Además de la liberación, el programa busca brindarles apoyo en centros de rehabilitación a quienes tengan problemas de adicciones y a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos regresar a su lugar de origen a quienes así lo deseen. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla promueve el respeto y la inclusión de las personas que viven con VIH-Sida y exhorta a todos los sectores de la sociedad educativo, gubernamental, civil y social a asumir su compromiso como promotores de la igualdad, la tolerancia y la no discriminación. Para reducir la discriminación y fortalecer la promoción del respeto a las personas portadoras de VIH-Sida, este año el organismo ha capacitado a 8.401 personas, ha recibido 5 quejas por presuntos actos violatorios de incompetencias y emitió la Recomendación 11-2014 a la Autoridad Municipal de Tehuacán. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal expresan su masa enérgica condena a la violencia, sin importar de dónde prevenga, pues todos tenemos derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad, seguridad y paz. En este sentido, ambas instituciones hacen un llamado a las autoridades para que los servidores públicos, especialmente los pertenecientes a las fuerzas del orden público, lleven a cabo sus funciones en el marco de la ley y en apego a los más altos estándares en derechos humanos, esto con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación. Las personas con VIH-Sida no deben ver vulnerado el ejercicio y respeto a sus derechos humanos como cualquier otro paciente, pues su enfermedad no es motivo de rechazo o discriminación. Así lo señaló Sonia Echeverry, secretaria técnica del Comité para la Prevención y Control del VIH-Sida del Consejo Estatal de Salud, del cual forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, recordó que en el Estado de México la discriminación hacia las personas con VIH sigue siendo significativa. La especialista señaló que es importante sensibilizar no solo al personal del sector salud en la atención a los pacientes, sino a la población en general, para que no haya conductas de rechazo. En información internacional, le comento que más de 18 millones de personas en todo el mundo viven bajo alguna de las formas modernas de esclavitud, como es el trabajo infantil, la trata de mujeres, la prostitución, el matrimonio forzoso o la servidumbre laboral. Así lo informa el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un mensaje difundido con motivo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebró el día de ayer, 12 de diciembre. Una nueva jornada de marchas y bloqueos se vive en México para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes desde hace más de dos meses. Las protestas y manifestaciones se llevan a cabo en más de 60 ciudades, las cuales coinciden con el segundo aniversario de la toma de mando del presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, a quien exigen justicia y regreso con vida de los normalistas. Rolando Villena, defensor del pueblo de Bolivia, propuso avanzar de los derechos humanos a los derechos de la vida, desde una visión integral y holística que incluye a la madre tierra, la comunidad y el individuo, como una de las formas para armonizar la visión occidental sobre los derechos humanos que se ha impuesto en el mundo con las visiones de las naciones y pueblos indígenas. El planteamiento fue presentado por Villena en el encuentro de defensores del pueblo de América del Sur en la ciudad ecuatoriana de Quito. La falta de fondos ha forzado el Programa Mundial de Alimentos de la ONU a suspender la ayuda alimentaria a 1.7 millones de refugiados sirios en Jordania, Líbano, Turquía, Irak y Egipto, por lo que pide a la comunidad internacional 51 millones de euros necesarios para asistir durante el mes de diciembre a las y los afectados que han buscado protección en los países vecinos, ya que la interrupción de ayuda supondrá, de acuerdo con la ONU, que muchas familias vayan a pasar hambre en este invierno. Y bien, hasta aquí los hechos más relevantes de los derechos humanos de México y el mundo. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted invitándole a que me acompañe el día de mañana con más información. Recuerde no deje de seguirnos en Twitter como arroba informa tv guión bajo dhnet y darnos like a nuestra página de Facebook como Informa TV. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!